Los malos morían Los malos morirán Oh si, los malos reinaran Oh si, los malos morirán, morirán, morirán Porque la tierra eres tú Oh si, los malos caerán Oh si, los malos sufrirán Oh si, los malos caerán Oh si, los malos morirán Oh si, los malos morirán Oh si, los malos morirán, morirán, morirán Porque el día llegará Porque el día llegará Porque el día llegará Llega ya, llega ya, llega ya Ah, oh si, los malos morirán Oh si, los malos morirán Oh si, los malos morirán Oh si, la tierra reinará Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Codierta, kaso ya F*** you all All the people It's gonna suffer Bye bye You make it suffer You're gonna die Gracias.